Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este encuentro para hablaros de Techsitions. Nació en 2017, se han hecho ya dos ediciones. Al comienzo había unas pocas alumnas y mentoras, pero ya la segunda edición triplicó el número. El objetivo principal es que haya más mujeres ponentes en eventos tecnológicos. Crear referentes hace que más mujeres participen. ¿Por qué estamos todas aquí hoy? Porque al final queremos cambiar algo, queremos que nos sucedan cosas. Esta soy yo. Vengo a contaros un poco lo que yo creo que os puedo transmitir, que es este cambio que se produce con Techsitions. Me ha ayudado a ir a eventos que yo nunca pensaba que iba a tener acceso. Que a través de estas comunidades de mujeres podéis desarrollar también ese camino. Son chicas que mueven mucho y que yo creo que os pueden servir un poco de referente de hacia dónde podéis seguir. De repente pasamos de no conocer casi ninguna a tener todas estas que veis aquí solo en una edición. Y la sensación fue brutal. Dije, ¿por qué no se va a poder hacer aquí? Ellos me preguntaron, oye, estamos pensando en lanzar un programa de mentoring para conseguir ver si así más mujeres se animan a hablar en público. ¿Tendría sentido? Para mí la respuesta fue clara, sí. Porque ya había visto que realmente había ganas de aprender. No tenemos tampoco facilidad para acceder a cosas. Puedes o te lanzas a la piscina y das una charla, salga bien o salga mal, o no lo haces nunca. Pero es muy difícil encontrar el término medio y encontrar espacios donde trabajar estas cosas. Porque no quiero que la cosa se quede como siempre, en los cuatro de siempre, que salen a dar una charla. No, es que no hay mujeres. Es que el porcentaje de mujeres en tecnología es muy bajo. Cuanto más nos ayudemos unas a las otras profesionalmente a seguir creciendo, más conseguiremos también ir rompiendo cosas como techos de cristal para conseguir que más mujeres estén en mejores posiciones. ¿De qué va el programa? Se trata de que te subas aquí a un escenario, hables en público. Las mentoras son buenísimas. Repasábamos las presentaciones, las planificábamos juntas, luego le mandábamos los vídeos y nos daba fila. Mi nombre es Sara, soy ingeniero industrial. Deber un poco el miedo esténico y dejar de titubear. Aprender a presentarme, a romper el hielo. Dar cuenta de todas las cosas que siempre he querido dedicar tiempo y nunca he podido. Quiero pisotear ese miedo, destrozarlo y dar las mejores charlas del mundo porque creo que soy capaz de ello. Y todas nosotras. Viene la parte de subirse al escenario. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y creo que es algo que define muy bien este programa y con lo que quiero que os quedéis. Que hagáis piña, que hagáis lo que podáis, pero sobre todo que lo disfrutéis. Muchas gracias. ¡Gracias!